¡Alejo! 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 Tenés fuerza, ¿eh? Escuchame, cuando viene Ringo le contás todo. No, piensas. No le voy a contar nada. Ya la situación es complicada, Constantino. Se pasa de rosca, ok. Pero tampoco me va a matar. No exageres, Rafa. No te exageres, Rafa, no. No sos madre de la Voxiclub. No perteneces a él. En realidad no sé si alguna vez perteneciste. Así que quiero decirte que ojalá que te arranque la cabeza de un trompazo. Y como te quise alguna vez, juntaré tus pedazos, los pondré en una cajita y los prenderé en fuego. Lo que llevaría a un triunfo casi asegurado de la lista que encabeza la doctora Camila Garay. ¡Me voy a la mierda! ¡A un hotel! ¡A un hotel me voy! ¡Me voy a concentrar para la pelea de mañana! ¡No te quedo cerca! ¡Me voy a un hotel! ¿Se entiende? ¡Hotel! Mañana Ringo va a perder la pelea y chao campeón. Así que lo mejor es que termines con Ringo. No, vos no estás entendiendo nada, Diego. Yo voy a tener este hijo con Ringo. Y vamos a hacer una familia feliz. ¡Con Santino! ¡Este bebé! ¡Ringo! Y yo, ¿te queda claro? Y bueno, a Ringo, a mi gran amor. Te lo digo todo. ¡Bien! 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 ¿Me vas a pagar o querés seguir? ¡Bien! 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 Ok, listo. ¿Sabés qué? Ganaste. ¿Me podés pasar con Camila, por favor? ¡Está festejando porque ganó! ¿Sabías que Camilita es concejal? ¡Ya sé! ¿La podés buscar y pasármela? ¡Es Brendita! ¡Camila! ¿Qué? ¡Es Brendita! ¡Ah! A ver. ¿Qué pasó? Hermana, ¿qué pasa que no estás acá? Es que estoy un poco demorada, ¿sabés? ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Con qué cosa? Cosas. La vida. Cosas, Camila. Ah, bueno, bueno. Pero vení, porque estamos todos acá. Veníte. Dale, que ya está todo listo. ¿Te imaginás que bueno sería que papá estuviera acá? Él tenía todo listo también. Él quería ser concejal. Hubiera estado bueno, ¿no? A papá le hubiera encantado saber que ibas a seguir su carrera. Debe estar muy orgulloso de vos. ¿Qué? Sí, la verdad que sí, sí. Es una lástima que no esté acá. Bueno, no te pongas triste, que es un día para festejar, ¿sí? Sí, 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 ya sé. Ya sé, por eso tenés que venir, porque nos pasaron tantas cosas malas que una vez que nos pasa una buena, tenés que venir, tenés que estar acá. Yo quiero, pero todavía tengo para un rato, ¿sabés? Y quizás ustedes ya terminan, ¿viste? No, no, recién estamos empezando nosotros, ¿eh? Estamos hasta la madrugada, seguro. ¿Seguro? Seguro. Bueno, entonces, eh, termina y paso. Dale, te dejo porque está sonando el otro teléfono. Bueno, venite, ¿eh? Voy a ir, voy a ir. Ustedes arranquen, ¿sí? Beso. Hola. Ah, buenísimo. Ya le hiciste pasar, genial. Dale, la espero acá. Gracias. Hola. 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 ¿Toma algo? Sí. Eh, disculpe, doctor. Sí. Eh, ¿usted no tendrá algún laburito para mí? ¿Perdón? Eh, no, porque volví de ir ahí en el partido político. Porque volví de las vacaciones y no tengo un sope, estoy seco. Ajá. Eh, nada, yo acá soy muy conocido en el barrio, las chicas me conocen. Tengo un traje, eh, digamos. No. Nunca lo sé, pero... Perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Le doy mi mail? Lo hablamos. ¿Eh? ¿Lo hablamos? Permiso. Eh, muchas gracias, eh. No, no, por todo. ¿Qué cosa? ¿Sabés qué pasa? A mí me gusta la mina torrada, a mí me gusta la mina golosa, la mujer que coma el fruto directo del árbol. Sí, sí, sí. Sí, entiendo. Nunca lo hubiera imaginado, pensé que usted tenía como una, como una, una aspiración un poco más elevada, una mujer así como... Me quise tirar hacia ese lugar, digamos, cuando la ganaré rosa o una mina más como la doctora. La doctora es hermosa, eh. Sí. Sí, rica piba. Sí, sí, sí. Pero quizás no sea para cualquiera. Sí, me parece que no, 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 no me da la face, me parece. Claro, a veces... No sé, eh. Ahí que... Vengo teniendo mala suerte yo, damas. Vos fíjate, me fui a Estados Unidos, volví y la chichi, que yo con la chichi andaba 10 puntos, eh. Sexo, todo el día. ¿Ah, sí? Sí, no, no, no. No había problema en ese sentido. Toma y daca, vaya y venga. Ella no tenía retaseos, ni tampoco decía que no, 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 no. No, no, no. Bastante bien. ¿Y por quién me dejó? Por el guachín. Eso es raro. Por unos billetes, ¿entendés? Por rocoso o rosa. Voy con rosa. Sí. Vengo, le propongo casamiento, se quiere casar conmigo, después me dice que no, después se quiere casar con el oso, después me dice que sí, después me dice que no, juega dos puntas. Me deja solo, a mí me dejan todo. Mirá, me dejó rosa, me dejó la chichi y me dejó mi vieja. Sí. Yo creo que veo que usted lo está contando y no le ha afectado tanto. No. Lo está contando... Usted sigue adelante. Sí, yo sigo adelante porque tengo el corazón fuerte y soy como un tono. Me joven. Sí, y aparte sospecho que me engualicharon, ¿eh? No es una cosa... un engualicho me han hecho a mí. Es raro. Sí, vi unas cabezas de gallino, unas cabezas de ratón en la puerta de mi casa y... No me digas. Sí. ¿Cabezas de ratón? Sí. ¿Gallinas de qué colores? De varios colores, había marrón, blanca y había otra con pintita. ¿Sabes qué me parece? Tienes razón. Voy a hacer un llamado de teléfono. Todas las minas me dejan, hermano. Es un desastre esto. ¿Qué tal? Hola. Bien. Acá, muy feliz con el triunfo. Sí, me alegro mucho por vos. ¿Vos bien? Bien, bien, sí. ¿Estás viviendo acá? Eh, no. No, ya me alquilé algo. Va, igual me la paso todo el día acá adentro. Mirá que bien. Sí, bien. Eh, tenemos que juntarnos a hablar vos y yo, ¿eh? Yo sé que la cosa terminó mal, pero seguimos casados legalmente. Sí, bueno, pero igual, ya fue, ya terminó. Sí, no, no. Tranquila, sí. Tenemos que juntarnos a charlar el divorcio. Ah. Pero en buenos términos, sin pelearnos. Yo quiero terminar este capítulo de la mejor manera posible, ¿no? Quiero que cuando me pregunten por el matrimonio pueda decir, Mirá, me casé con una persona maravillosa, una mujer divina. Pero, lamentablemente, no funcionó. Y me encantaría que vos pudieras decir lo mismo de mí. Te prometo que voy a decir lo mismo. Bueno. ¿Te llamo y hablamos? Dale. Chau. Chau. Que estés bien. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Sí? Mejor de lo que esperaba, ¿eh? Nunca pensé que me iba a llevar también con un ex. Ah, mirá, qué suerte. Ojalá me pasara a mí. Yo no tengo idea de lo que es eso. Y bueno, pero Gloria, ¿viste? Ni ex, ni actual, ni futuro. Es imposible, Gloria. Imposible. Qué cosa de loco, te juro. A mí me encantaría, ¿eh? Me encantaría por Santino, por nuestros futuros hijos, por todos. Sería lo mejor para todos, pero no. Es imposible. Por ahí en unos años, ¿quién te dice? Tiempo. Sí. Tiempo, sí. Me encantaría verlo, te juro. Sí. Mirá, la verdad, fue un acierto. El poner ahora no en la campaña. Ahora no, ahora no, eso fue un acierto. ¿Sabés cómo sumó para el partido? Aparte lo hacían escuchando, levantó muchísimo. Levantó muchísimo, porque justamente el tema estaba allá arriba, ¿viste? La gente lo retiene. No me gusta hablar de mí, pero creo que tengo el don de esto, ¿viste? ¿Sabés qué es? Sos crack. Lo tengo que, sos crack. Sos crack, ¿cómo sos? Sos crack. Sos crack, viejito. Yo creo que con mi facha y tu inteligencia hacemos un desastre. ¿Eh, no? Podemos hacer una gira, ¿eh? ¿Qué te acompañaría? ¿En serio? Sí, no sé, algo que aprendo a tocar y... Pero internacional. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué la deja? ¿Por qué no deja? Cuidado, 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 cuidado. ¿Tenés menos reacción que un bichocaná? ¿Qué querés, eh? Dios mío, no, eh, no, no, no. No, 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 no. Ay, ¿por qué no puedo tocar? Porque no podés tocar. Fuera, 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 fuera. No toqué más nada, aconsejala. No, no, se mandó hasta más. ¿Pero no te das cuenta yo era homenajeado? Ay, qué verdad. Ay, qué verdad. Disculpa, ay, bueno, bueno. Vos tenés que comer acá. No tenés que tocar nada. Dale. ¿Le dijiste a Ringo? No. No le voy a decir. Ay, no me mires con esa cara. No le voy a decir, Rafael. No le voy a decir. Bueno, está mal de la cabeza, Gloria. No le voy a decir nada. Por ahora, no, no. Disculpame, no. Tiene que saberlo. Escuchamela. Bueno, sí, lo tiene que saber. Pero él piensa, siente que es su responsabilidad. Es que es su responsabilidad. Ahí está el tema de su responsabilidad. Él la metió en su casa. Él le dijo que estaban por volverla. Yo prefiero que por ahora no. Pero vos me estás jodiendo. Estaba con un bisturí, Gloria. No era mal que entré. No, no, no. ¿Qué? Bueno, bueno, ya, ya. Por ahora no. No es el momento, no es el momento. ¿De qué carajo hablabas? Bueno, este es mi cuarto. Pasad. Como verás, tengo bastante buen gusto. Está lindo así todo, medio artístico. Sí. Este es el baño que comparto con Camila. También lo pintamos así violeta y todo. No te muestro el cuarto de Camila porque es deprimenta. Está aburridísimo. Igual no me interesa, no me interesa. No, que te juro que es un horror para ese de una nena de 5 años. Está a punto de cumplir 40 años, viste, es médica. Todo de pinta, de color pastel. Un embole. ¿La votaste vos? Sí. ¡Este te gusta! ¡Terminala con eso! ¡Terminala con eso! Pará, ¿podemos hablar de otra cosa? Sí, pero pará que yo igual primero te quiero terminar de mostrar la casa porque falta un montón de... No me interesa. No me interesa. Que me muestres nada. Solo quiero estar acá, con vos, sin que nadie nos moleste. Sí, yo antes te quería... Gloria, cuando pueda llamame. La mato. Tranquilo. No, ¿cómo me estás cargando? Aparte, ¿cómo no me contás una cosa semejante? ¿Te das cuenta por qué no le quería decir nada ahora? Está bien que lo hayamos dicho. Tienes que saber. No. Pero ¿cómo que no? Esta tiba hay que poner un límite. Ya está. Se zarpó. Ya fue. Está mal de la cabeza esa mujer. Está mal. No reacciona. No entiende. No entiende la realidad. Por eso mismo. Está bien y grave. No me da manija. No me da manija. Estuviste muy bien, Rafael. Ven acá. Camila, deja a la gente de enojada. Estaba con el bracito tirando. Ven acá. Estuvo muy bien lo que hizo Rafael. A esta tiba hay que poner un límite. Se lo voy a poner yo. Mirá. Si no fuera a Mina, yo te lo juro por Dios. Es horrible lo que voy a decir, pero la pongo. No. Tranquilizáte un poco. Y hablar con ella. Eso es lo que tenés que hacer. Nada más. Hablar. Esperá. Llegar a tu casa y hablar tranquilo. No, me quiero. Tranquilizá. Quiero hablar ahora. La quiero matar. No la llamen porque no te va a atender. No. Debe estar con el turrito este del amigo dando vueltas. Cojón. ¿Sabés qué? Si quieren tomar el paro, si quieren ir allá. Seguro. Seguro que está con Diego. Son dos lacras. Son tal para cual. Yo te juro. Cuando van a parar hasta lastimarnos, porque están enfermos esos tipos. Nos quieren lastimar. Hay que hacer la denuncia. No. No. Yo quiero saber qué pensaba esa infeliz cuando intentó matar a Camila. Eso quiero pensar. Va a trastornar. Me parece que no tendrás que hablar con ella hasta que pase la pelea. Puede ser otra movida de Cable. ¿Y por qué tiene que...? ¿Por qué? Porque quiere suciar la pelea. Tiene razón. Te quiere sacar de la pelea. Que tengas la cabeza en otra cosa, tenés la cabeza en el ring. Cable. La pelea. ¿Qué tiene que ver la pelea? La pelea es una cosa y yo sé que Diego hace cualquier cosa por la pelea. Pero otra cosa es que se meta con Camila y con mi hijo. Con mi hijo no se mete nadie. Lo malo. No te pongas a la altura. No te pongas... No quiero que te pase nada en la pelea. No me va a pasar nada, Camila. Yo hace 15 años me sé defender. No me va a pasar nada. Vos tranquila. Vení. Ven acá. No me gusta verte mal. No te pongas mal. ¿Sí? Ven, mi amor. Tranquila que yo estoy con vos. Te voy a cuidar. ¿Sí? ¿De verdad? Dame un beso. Tranquila. ¿Se quedan acá con ellos? ¿Un minuto puede ser? ¿De dónde vas? Nada. Voy a ocuparme a esto de Gloria. Vos festejá. Festejá que te esforzaste. Te lo merecés. ¿Sí? Yo voy y vengo. Ahora tiene que ser. Son dos minutos. Voy y vengo. Ahora tiene que ser. Relaja, ven. ¿Estás bien? Sí. Sos hermosa. Ven. 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 Amor. Ven. No tendrías que haberle dicho nada. Ya sabés. Ahora te estoy yendo. No le dije nada. Él escuchó. Así. Bueno, lo bien que hizo. Alguien le tiene que poner el freno a esa chica. Muy bien. No, muy bien no. Ey, hola. Brenda. Hola. No sé. La estoy buscando. Qué raro. Porque yo hablé con ella. Me dijo que iba a ir al club, al festejo. Pero al final no apareció. Ah, ganaste. Felicitaciones. Gracias. Brenda, ¿está ahí arriba? Ahora me fijo. Bueno, voy a tener algo fresquito para brindar y festejar. Ya sé. Agua. Vos sin alcohol. Nosotros dos con mucha agua. ¿Cómo es alcohol? Sí, tomando. Pobre mío, ¿cómo estás? No, no sabés cómo se pone. ¿Se te mata la presión? Ah, ¿sí? Todo es súper chévere. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde te vas? ¿Te vas de paseo? ¿Te vas a pasear con Camila? ¿Se van a festejar? ¿Se van de vacaciones los dos divinos? ¿Así van a festejar que están juntos y ya? Está todo, ¿no? No puedo disfrutar nada por vos. No puedo disfrutar nada. No, no te quiero decir a dónde voy. Ah, no, claro. Seguramente que te fueron con el cuento ya. Te dijeron. No, ni un cuento, ni un cuento. Te vieron, te vieron, te vieron. Me dijo Rafael. Rafael me contó todo. Ah, bueno, te mintió. Rafael te mintió. ¿Ah, sí? Sí, te mintió. ¿Vos sos una trastornada con un bisturí la que hiciste matar? ¿Con un bisturí? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué viste? Una película de Michael Douglas. ¿Qué bisturí? ¿De qué estás hablando, nene? ¿A vos no te da vergüenza? Te vio todo el mundo y decían que me mentís en la cara. ¿Vos quedás como loca? ¿Te das cuenta que quedás como loca? Bueno, yo lo siento mucho. Pero esta loca es la madre de tu y me tenés cansada. Soy la madre de Santina y soy la madre de tu futuro hijo. Así que me importa un carajo lo que te dijeron. Bueno, a mí no me importa un carajo. Yo te digo una cosa. ¿Vos te acercás una vez más a Camila? Vos y todo tu glamour van a parar un manicomio. ¿Te quedó claro? ¿Te gusta la idea? ¿Qué me estás diciendo? ¿Vos seguís jodiendo? Yo te meto en un manicomio y se acabó. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a sacar a la calle todas las cosas? ¿Me vas a tirar como una cualquiera? ¿Me vas a dejar embarazada así sola en la calle? No, escuchá esta frase que te va a encantar. Porque nunca te pasó. Ganaste. ¿Qué? Ganaste. ¿Qué decís? No entiendo lo que estás diciendo. Te voy a lo que dijo tu abogada. Esa de la 101 del Mata. Ganaron. Las dos ganaron. Te voy yo. No te vas a ir a ningún lado. No te vas a ir a ningún lado. Ah, pero me voy con mi vieja y me voy con mi hijo. Que de paso te aviso que ya se fueron para no fumarte en esta situación. ¿No te volviste loco? ¿Dónde está mi hijo? No. Está lejos de vos por suerte. ¿Dónde está mi hijo? No te pongas. No te desequilibres. No soy la persona ideal para llevarme al límite. ¿Está? Quería la casa de mi vieja. Acá la está. No te vas a ir. Quiero que me des a mi hijo. Quería la casa de mi vieja. Disfrutala. Ringo. Ringo. Vení acá. Mi amor. ¿Te puedes ir, flaca, por favor? Estábamos preparándote acá una sorpresa con ella. Te escuchamos... ¿Eso es torta? ¿Eso es torta? ¿Eso es torta? ¿Eso es torta? No, no, no es... No es... Lo que viste, no... No, no, pero... ¿Metés a una mina en mi cama? ¿Estás con una mina teniendo relaciones en mi cama? ¿Qué es esto? No, 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 no... No es... No es, digamos, lo que... Lo que viste no es... ¿No? Lo que estás pensando... ¿Qué carajo es? ¿Qué carajo es, entonces? A ver, decime. ¿Qué carajo es? Brenda... Ahí está. Esa era la fantasía, ¿no? Claro, vos querías estar con una mina. Y me estabas usando a mí. Ay, pero vos sos una mierda. ¿Sabés que te debería cagar la trompada? ¿Sabés que te debería cagar la trompada? Ay, mal, hijo. ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Y no te hice nada? Te juro, no. ¿Con una mina en mi cama? Sos una mierda. Pará, pará. Sos una mierda. Te voy a cagar la trompada. ¡Cállate la boca! Te voy a cagar la trompada. ¡Cállate! Pará, pará, hijo. Pará, pará. Pará. Vos te dejaste llenar la cabeza por Camila. No es así. Ella te debe haber dicho cosas que no son así, de verdad. No, no, no. Vos no entendés, no entendés. Una goma lo que hablo, ¿no? Vos arruinaste todo esto. No, no, no. Vos arruinaste la familia. No, no. Lo estás destruyendo. Si te vas, lo vas a destruir todo, de verdad. No, vos destruiste todo. La verdad es que me da lástima. Es horrible que tenga lástima. Es horrible. No, pero vos me amás. Vos me amás. De verdad, soy la madre de tu hijo. No, no. Calmate un poco. No te pongas violenta, porque no es la idea que te pongas violenta. ¿Está? Yo te volví a elegir. Te volví a elegir. Y cortala con lo de Camila, porque Camila no tiene nada que ver. Así fuera, mirá. Damacio, Pepe, Huachín. El que sea, vos seguirías rompiendo las bolas. No. No rompa las bolas. Cortala y bancátela. No, Camila dijo cualquier cosa. Camila me amenazó. Me dijo cosas horribles. Me empezó a maltratar. Yo nunca le haría daño. Y menos con un bisturí. Mirá si le voy a hacer algo. ¡Nunca le haría daño! ¡No! ¡Jamás! Tenés la caradura de decir semejante barbaridad. ¿Entendés? Casi la matás y me decís, nunca le haría daño. No, no. Es por Camila, no por mí. Yo no hice eso. No hice por la familia, porque quiero defenderlo nuestro. No te vayas. No me dejes, no me hagas esto. Por favor, te lo pido. No te estoy haciendo nada. Estoy haciendo lo mejor para todos. Lamento que sea así de esta forma porque realmente me molesta. Pero quedate. ¿Te querés quedar? Quedate acá en la casa de mi vieja. Disfrutala, pasala bien. Hacé lo que quieras. ¿Dónde está mi hijo? Aparte acordate que vos ya firmaste la disolución del régimen de visitas y que no podés reclamar nada. ¿Te queda claro? No jodas más. ¿Por qué íbamos a estar juntos? Porque fue lo que me dijiste. Me engañaste. ¿Entonces qué? ¿Lo pensaste todo con Camila? ¿Me estás engañando? No pensé nada. ¿Querés que vayamos a hablar con un juez? Devolveme a mi hijo. ¿Querés que hablemos con un juez y despacio le decimos que casi matás a una persona con un... ¡No lo hice! ¡No lo hice! Quiero que me dejes a mi hijo. Devolveme a mi hijo. Te lo pido, por favor. ¡No! A mí no me dan látima. A mí no me dan látima. ¡No! ¡Ringo! ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Ay! ¿Qué está? ¿Qué ahí está? Sacale, sacale. ¿Cómo lo haces? No tomes más. Pero no tenés que tomar más. Te pone mal el alcohol. Te pone mal el alcohol. ¡Está cachorra! ¡Está cachorra! ¡Sacale, sacale! ¡Está cachorra! Sí, la verdad, Camila. Dale, vení, vení. Vamos a bailar, vení. ¡Hagamos un trencito! Si no sabés qué movimiento te tiro, pero con esta herida... Yo te digo ahora porque estoy recién electra y porque estoy embarazada porque si no, en otro momento me sumo. Como que me sumo. Escucha. Esa es la verdad, Camila. No, yo no hablaba de eso, ¿eh? Yo soy una mujer tradicional de un solo hombre por beso. No, vení, vení. Esa es la verdad. Pero igual, Rafita, déjame mirarte porque sos un ejemplar tan, pero tan hermoso, masculino, que yo me recreo la vida. Pero de todos modos a mí me gusta el hombre más añejo, no sé, con una trayectoria, un recorrido. Esa es la verdad. No, no. Sácaselo, dale. Ay, por favor. No tomes más. Dale, dale, dale. No, no está bien. No, no, no. Un poquito más. Ahí está, ahí está. Listo. Arrasca, bueno. Disfruta. Toma, toma. Me lo consejo. Listo, la llevas vos a la habitación. Listo, ¿no? Porque esta se dobla, queda así tumbada. No, no es barata. No me lo imagino a Damacio como se pone con vos. Toma, o sea. A Damacio es algo insuperable. Ah, yo estoy superada. Ya te digo una cosa. No. Vos estás embarazadísima, recién ganadora, electa, así que vamos a brindar y vamos a festejar. Ay, se aprende el número 48. Felicidades. Exactamente. Felicidades. 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 ¿Qué suene esos ruidos? Ah. Ah, debe ser seguramente, debe ser Brenda y Alejo que deben estar haciendo el amor. Ellos son muy efusivos. Se nota. Y yo soy igualita. Camila, ¿qué cargo me vas a dar? No, no se le puede dar cargo a un familiar. Ah, no. Si yo no soy tu familiar. ¿Qué no? ¿Sos como una hermana mayor? No. Soy como una sobrina tuya. Igual, igual, no puedes inventar cargos. No se pueden crear cargos así. Bueno, Nene, pero escúchame, vos seguramente un cargo vas a llegar. Claro. No sé, de secretario, de asistente o algo. Claro, de asistente. Aparte van a decir, mirá la doctorcita, qué chongo que tiene de asistente, ¿o no? Sí, la verdad, aprovechame, aprovechame como asistente porque la verdad que no sé si hay otro chonguito. Exactamente. Qué bomboncito se está comiendo la doctora, van a pensar que son amantes. Vale, otra vez con eso. Sí, basta. Parame, amor, pará, pará. Te puedo explicar. No me toques, que no te quiero pegar, no me toques. No me toques. No me toques. ¿Qué te puedo explicar? A la pelotita, se armó. ¿Qué pasó? Ah, no, soy segura, problemas de sábana. ¿Vos estás segura que este hermano no tiene un amante? No, no, Brenda no es así. No, para mí, Alejo quiso seguir consumando el matrimonio, y ella se negó. Vos tenés que aprender algo, Rafita. A veces las mujeres usamos el sexo como herramienta de poder. Eso sí. para extorsionar, para manipular, para otras cosas más. Tenés que aprender eso. Sabrín, otra cosa. Qué rico. Bren. Andate. Andate, por favor. Pará, pará. Podemos hablar, por favor. Mirá cómo está. Escúchame una cosa, Bren. Yo sé lo que te está pasando. Yo sé. Sí, te entiendo perfectamente. Y entiendo también la reacción de Alejo. Pero todo lo que te dijo, todo lo que te gritó, no. No es así. No es así. No estás haciendo nada malo. No te podés sentir probable. Estoy engañándole. Estoy engañando. ¿Cómo no? Brenda. Brenda, ¿me podés abrir, por favor? ¿Qué? Brenda. Andate, Camila. No, abrime la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Abrime. Nada pasa, andate. ¿Qué pasa con Alejo? ¿Me podés abrir? Nada, Camila, andate. Dale. Por favor, andate. ¿Pero por dónde? Salta por la ventana. No, no, me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Me da quebrar. Me da vertigo. La ventana se fue. Hola. ¿Me dejas que quiero hablar con Brenda? Sí. Sí. Eh... No. Ok. ¿Me dejas sola, por favor? No, no te voy a dejar sola. Adelante, vamos. Ay, osito. Qué pesadilla, Dios mío. Encima tenemos que venir a molestarte a ti. Ninguna molestia. Mi casa es de mi familia y mis amigos. Siempre va a ser así. Gracias, hijo. Tú eres un sol de personas. Es un placer para usted. Un placer. Ay, ¿tú crees? ¿Qué es? Voy a creer lo que me está pasando. ¿Por qué tengo yo que pasar por esta? Dime. Dime, qué mal he hecho. Qué he hecho mal. Jesús, son circunstancias de la vida, nada más. Ay, circunstancias horrendas. Dime, ¿por qué tengo yo que dejarle mi casa a la golfa? Abuela, ya te dije, no le hables más a siempre. Perdona, hijo, perdona. Si tienes razón. Mira, ya cuando crezca tú te enterarás. Yo me voy a... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Viene su papá. Por favor, no lo hagas más difícil. La reventa. Ahí viene papá. ¿Qué estás haciendo? Pero, ¿qué? No quiero. No viene este cuartucho. Este cuartucho es la casa del oso que nos está haciendo el aguanto. Un poco de respeto. Y vos te criaste acá, ¿eh? Claro. Te olvidaste que... Tú te vas a la mamadera acá, ¿eh? Claro. La pasamos bien. Aparte son un par de días. Tranquilo, hijo. Dale. Vamos y dibujito. Andá. Andá con el oso. Calvé la cara, hijo, un poco. Cambiaba un poco esa cara de Thor. Dios mío. Juan José, dime por qué. Dime por qué. Es que a mí no me cabe en la cabeza tampoco. Dime. Explícame esto. Mamá, te lo pido por favor ayudarme, ¿sí? Sí, hijo. Sí, ya lo sé. Pero es que... Es que tú piensas. Tengo yo que irme de mi casa, de mis cosas, de mis plantas, mis recuerdos. Todos los muebles que compré con tu padre con tanto amor. Y yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo tampoco, mamá. Yo te digo la verdad, vieja. Yo me muerdo de vergüenza. Es increíble que... Que yo no tenga un lugar para darte. Que esté de acá para allá con vos y con mi hijo. No, no, yo perdona. Perdóname tú a mí. Necesito que me ayudes. No me dejes solo en esto. ¿Sí, mamá? Sí, mira, sí. Perdóname. Señora presidenta. Señor fiscal. Tengo una consulta. ¿Al tinto a usted le gusta así purito o quiere que le ponga un disparo a Soda y unos cubitos? No, no. Para mí está muy bien así. Muchas gracias. Y otra preguntita. El de mi talú. ¿Usted quiere que dejemos la luz así o quiere que yo recorra el limer y lo vaya...? No. A mí me gusta con la luz encendida. Me gusta ver lo que hago, ¿sabes? ¿Ves? Y una preguntita más le quiero hacer. Sí. El temita música. Ponemos un cuartetito, ponemos algo más. No. Dejalo así. Me encanta escuchar tu respiración. Ajá. Sí. No, no, no. No sabía que era tan goloso y tan rápido usted. Sí. Y yo me di cuenta al principio que vos no eras nada lento. Y lo que pasa es que vengo a una relación con una chica que era media pajuerana y se me complicaba un poco. Perdí un poquito el mecanismo. Lo estoy aceitando. Por favor. No, no. No me hables de esto. No me hables de esto. Tranquilo. 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 Arroncame la ropa con los dientes. Dale. Estás saliendo cómodo. Muy bien. ¡A mí sí! ¡Eh! Gracias. Le estoy mostrando a la señora presidenta que quería conocer las instalaciones en general. Sí, sí, sí. Sí. Hasta luego. Ajá. Hasta luego. Presidenta, después seguimos. Carlos, ¿qué sería lo tuyo? Esos amplios espectros, digamos. No matás para comer, pero los que encontrás muertos te los lastrás. Como los antibióticos, sí. Y estaba, estoy en la mala. O sea, tengo un hambre bárbaro. ¿De qué te reí vos? Estoy mal. Entendeme. ¿Entendeme que qué hacemos amigos? Nosotros te maten nada, viejo. Ustedes comen de todo y yo no como nada, hermano. ¿Qué no comen? Dale. Dale. ¿Por qué no come? No come porque no tiene hambre. Hay gente que a veces no come. Está dieta, hijo. Hay mucha gente que no come. Está dieta. Lucito, ¿puedo dejar esto aquí? No, no, no. Al dormitorio. Acá. No, no, no. El dormitorio es para ustedes que soy más. No. Yo me arreglo en cualquier parte. No, no, no. Acá mando yo, Jesúsa. Él y yo dormimos acá, usted al dormitorio y usted duerme con Rafa. Bueno, pero a ver. Usted duerme con Rafa. Ahí está, dice. No, yo no duermo con Rafa ni loco, ¿no? Mi hermano mayor. Ey, ey. Pará de contestar mal, de verdad, viejo. Me estás cansando y le hacen caso al oso. Es el dueño de casa, nos acomodamos como quiere el oso. Bueno, bueno, hombre. Puede ser. Yo tuve que pelear mañana, viejo. Me acabo de comer una grande de musa. No me hagas acordar. Tú tienes que pelear con Alejo, ¿verdad? Sí. Ala, venga, coño. Venga, la alegría. Otra cosa más bonita para mí. Mamá, mamá. ¿Cuándo termináis con esta idiotez? Pa' vos mejor anda pensando con quién me vas a hijar si te quedás conmigo, que tanto a preguntar. ¿Por qué, mamá? Y tú a ver si la terminás. O que me tengo yo que comer esta también. No, mamá. Tú y yo era... Tú, tú eras como hermano, ¿entiendes? Sí. De la Alejo. ¿Por qué ahora las tropadas? ¿Qué es esto? Si vos sabés lo que pasó, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces sentir mal a mí, mamá? ¿Eh? Es el que trabajo, soy boxeador. ¿Qué querés que haga, vieja? No te pongas mal. Cortala, en serio. Un poco de paz para todos. Camila, basta. Ya te dije que no pasó nada. Y no pasó nada. Bueno. Si algo le pasa, por algo reacciona así. No. Está nervioso por la pelea y hace días que está muy raro. Ya está, es así. ¿Pero ustedes tuvieron algún problema? No, no pasó nada. Estamos perfectos. Mejor que nunca. No pasó nada. ¿Me podés dejar sola, por favor? A ver. Yo no me quiero meter en cuestiones de pareja. No me gusta. Pero tampoco me gusta verte así. Ya voy a estar bien. ¿Te hizo algo? No. ¿Qué me voy a hacer, Alejo? Bueno, no sé. Estaban discutiendo mucho. ¿Te hizo algo? Bueno, tampoco estábamos discutiendo tanto. No es que me insultó, me gritó, me triunflorero. No pasó nada. Ya está, debes estar asustado por la pelea, te dije. Está bien. Bueno, yo también me asusto a veces con todo esto que pasa acá. Tantas cosas que pasaron en este último tiempo, pero... No sé, me siento bien con vos. ¿No? Nos estamos llevando mejor. Me siento acompañada. Sí, es verdad. Vos tampoco tenés que tener miedo. Lo que vos me quieras contar, lo que sea, me lo podés contar. Y va a estar todo bien. Si no, igual ya te conté todo. No sé por qué insistís tanto, ya te dije. No tengo nada para decirte, así que... ¿En qué volviste a entrenar? ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Estaba... Estaba acá Marisa, justo... Bueno, nada, por eso estábamos hablando de la rutina, de los... Pero estaban peleadas ustedes, ¿no? Sí, pero no sabíamos, así que está todo bien. Ajá. Bien, pudieron hablar. Sí. Qué buena suerte. Bueno. Bueno. ¿Vas a dormir? Sí, no puedo más, te hago todo bien. Bueno, yo también. Bueno. Te quiero mucho. ¿Está bien? Bueno, estoy al lado de cualquier cosa. Dale. ¿Dale? Sí. Dale. Dale. Dale, dale. 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 No, no. ¿Qué carajo te pasa? Nada, 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 no. No me pasa nada. ¿No te pasa nada? No, 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 no. ¿Seguro que no te consequentlyde la cosa? No, 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 no. Es como de otra cosa... No es nada. No me pasa nada, ¿está bien? Está bien, está bien, ¿te puedes calmar? No, vos sí. ¿Sí o no? Sí, sí, estoy calmado, estoy calmado. ¿Sí estás calmado? Estoy calmado, estoy calmado. ¿Sí estás concentrado? Porque para mí no estás concentrado. Bastante disperso te veo. Sí, no me jodas, qué disperso, loco. ¿Y te veo disperso? ¿Qué querés que te meta? ¿Disperso? Sí, disperso. Hice todo lo que me dijiste. Entrené como un perro. Hice todo lo que vos me dijiste. ¿Qué disperso? Todo no. ¿No? No. Alejo, todo no. Ya te dije que esta pelea así nomás no la vas a ganar. No, pará, cortala con eso. Cortala. Ah, eso, eso es lo más importante de todo. Eso es lo que te va a hacer ganar la pelea. Si querés ganar la pelea, tenés que estar dispuesto a arriesgar por todo. No, ya te dije que no. ¿No? No, ya te dije que no. Bueno, está bien, entonces, pensá que tenés una gran chance de perder la pelea. Pensá que tu carrera se puede terminar esta noche. ¿Eso es lo que querés? Al menos que hagas lo que yo te digo. ¿Eso es un sí? No. 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 No, y no voy a perder. Acuérdate de mí. No, 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 espero. Por vos espero que no pierdas, claro. Sí. Sí, sí soy yo. Sí, es mi papá. Sí. Está bien. Sí. Bueno, gracias, gracias. ¿Qué pasó? Mi viejo. Pará, pará, pará. ¿A dónde vas? No, 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 no acabamos de hablar. Pero, no, 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 no. No, 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 no. Está bien, te acompaño. Te acompaño. Te acompaño. ¿Para qué me llamás? ¿Qué te dije? Te dije que no quiero hablar con vos. Pero alejó, mi amor. Con tu amor, nada. Vos sos una mentirosa. ¿Sabés qué? Me das asco. Es que quiero explicarte. ¿Por qué vos pensás que viste algo que no hice? ¿Entendés? Yo estaba preparando algo para vos. No, Brenda. No, yo sé muy bien lo que vi. ¿Sabés qué? Estás completamente loca. ¿Sí? Estás... Estás trastornada. Llegarás a ver lo que te gusta. No, no es así. Lo hice para vos. Terminá, Lorenda. Por favor, mi amor, hablemos. Por favor. No, no. No tenemos nada de qué hablar. ¿Y entonces qué? Ya sabes, nos separamos, nos divorciamos. Soy tu mujer. Estuvieras acordado antes. ¡Ey! ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? Nada, ¿con qué? ¿Qué estabas hablando con el hijo? ¿Te hicieron? Sí, sí. No, peleamos por nada. ¿Por qué? No, estoy saliendo a correr. No, pará, 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 pará. Dale, contame, Brenda. Ya está, ya está. ¡Ay, qué! Nada, nada. ¿No peleamos? ¿Qué? ¿Es eso? No, no. Peleamos como cualquier pareja que pelea, como vos. Ah, fuerte, parece... Peleaste mil veces con Diego, con Ringo. Es normal, ya está. Una discusión normal. Sí. Una más de otras veces, digamos. Una más. Sí, me voy a correr. Brenda. Cacho, abrime la puerta. No, no, no. Cacho, no. Soy Pepe. ¿Con vos? ¿Cómo andas? Es lo mismo. No, es lo mismo. Yo soy más lindo, ¿me entiendes? ¿Qué me pasa? Ah, con vos quería hablar. A torranta de cuarta. ¿Dónde estás? La casa se recibe el derecho a omisión, señorita. Pésil. No pasés a mi casa. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está tu familia? No sé, no, no. ¿Qué haces eso? ¿Dónde está mi marido, sino que ahora me robás a mi familia? ¿Dónde están? No sé de qué estás hablando. ¿Dónde están? No, yo no la toco ni en pedo porque la conozco de chiquitita. Me va a denunciar. Está enferma. Está re loco. ¡Ringo! ¿Dónde está mi familia? ¡Ringo! ¡Ringo! ¡Dónde está mi familia! ¡Ringo! ¡Dónde está mi familia! Cruzó la cordillera y ahora el culo es poto. ¿Eh? ¿Cómo dormiste? Mal. ¿Cómo mal? ¿Por qué mal? Ay, Dios mío, la virgen. ¿Qué te pasa, viejita? ¿Qué te pasa? Ay, Juan José, desde luego, como tengo yo la espalda andándome trayendo de aquí para allá. Porque mira, el oso es una maravilla, pero el colchón del oso es una feteja muy crudo. Bueno, pero ¿por qué no pensamos que estamos en un camping en Gessel que la pasamos bien? ¿El camping de qué narices? Arriba. Bueno, yo no estoy para andar de la cuarta al pérdigo, que no tengo edad, Juan José. Me duele la cintura, me duele la cabeza, me duele hasta el pelo, coño. Bueno, mamá, es un tiempo. Mamá, avancame, no me hagan un piquete. No, ¿por qué tiempo ni tiempo? Óyeme bien, a ver si te enteras. Sí. Tú le has dejado mi casa a la loca esa. Y sin mí, sin consentimiento. Sí. Y así como me la has traído sin permiso, te la llevas sin permiso. Porque me tienes harta. Oyes, yo quiero mi casa. Esa casa la he comprado yo con tu padre. Y punto, aquí se acabó. La hechas, la quitas, hagas algo con nada. Mamá, mamá, ¿me podés escuchar? No puedo. No, no puedo escucharte. Me voy a cambiar. Y no me hables más, porque estoy muy nervioso. Bueno, pero... ¿Cómo voy de acá? No, venía acá, venía acá. Sentate acá, sentate acá. Vos te subís a cualquier bondi y te llevas. ¿A dónde vas? ¿Me voy de acá? ¿Qué vivís solo que tenés? ¿Cuarenta años? ¿Y hoy cuándo sos tan impertinente? ¿Vos no querés estar conmigo donde sea? Sí, pero... ¿Pero qué? Estamos acá, para mí no cambió nada. Que estemos en este lugar lujoso, cómodo. Para mí no cambió nada. Bueno, pero ¿por qué no vamos a la casa de la abuela? ¿Para qué está? Ay, Dios mío. Qué ganas de traer un pozo. En la casa de la abuela está tu mamá. ¿Entendés? Sí, mejor vamos con mamá. No podemos estar... Ah, no podemos no. No puedo yo estar con tu mamá. Tenés que entenderlo, Sentino. Nos peleamos. No podemos. Nos quedamos acá. Bueno, pero no quiero estar con los dos. Quiero estar con los dos juntos. Está bien. Los dos juntos ya te dije que no se puede. Aparte, acá ya vivimos. ¿Vos te acordás que acá estábamos con los chicos? Te divertías. ¿La pasabas bien o no? Sí, pero eso era cuando mi mamá estaba con el turco. Digo, bueno, ahora tampoco podemos. No sé qué decirte, ¿está? Aguantate. ¿Podés ser? Vos tenés que estar acá. No tenés que estar con tu mamá. Que me da lástima. ¿Pero por qué te da lástima? Porque no tiene amigos. No tiene... No puede ver a sus papás. No tienen a nosotros dos solamente. Escuchá una cosa. Si tu mamá no tiene amigos, no ve a su familia y un montón de cosas, es un problema de tu mamá. Que es una mujer grande y debería solucionarlo. Vos no tenés que tener lástima a tu mamá. ¿Entendés? ¿Por qué no? Porque no está bueno tener lástima. Y menos a tu mamá. Tu mamá quiere que la quiera, no que le tengan lástima. ¿Sí? Bueno, aguantatele un poco. No seas tan cabezón. Hola. Es que no sabés quién está en mi casa. ¿Quién? Pringo, bajacha. Pringo, ¿podés bajar? Porque te juro que te voy a hacer una denuncia por abandono de un bar. ¡Bajacha! Eh, ¿para qué te ahogar? No te voy a estar cansada. ¡Esta loca! Tengo un hijo con él y estoy esperando otro en camino. Así que bajá. Por acá no vas a pasar. ¿A dónde lo tenés? A ver, ¿a dónde lo tenés? ¿Escuchás? ¿Qué es un cocorita? ¿Escuchás? ¿Dónde está bien? ¿Dónde lo tenés? ¿Dónde lo tenés? ¿Dónde lo tenés? Ringo, bajá. ¿Puedes decirle a Ringo que venga y se lleve a esta loca? ¿Dónde? Yo te paso con ella y le decís algo porque la verdad está absolutamente desquiciada. A ver, pásamela, por favor. Gloria. ¿Ahora soy tu ex esposa? ¿Sos mi ex marido? ¿Qué te pasa? Gloria, escucháme una cosa. No te hagas la viva conmigo y salís ya mismo de esa casa. Decime dónde estás. No te importa dónde estoy. ¿Salís ya de esa casa o va a haber quilombo? Te digo en serio. No, yo te conozco. Vos abandonaste a tu esposa embarazada. Escucháme una cosa. No sos mi esposa y si no se le da ahí yo te lo juro por Dios que nunca más te dirijo la palabra. Sí, sí, voy a salir porque acabo de comprobar que no estás en la casa de esta torranta de cuarta. Pero vos y yo vamos a hablar, ¿ok? Salís ya de esa casa. ¡El teléfono! ¡Rubia inmunda! ¿Me podés explicar qué es lo que está pasando? No, nada. Arrancamos de casa, nos fuimos. ¿En serio? Sí, mi amor, yo después te cuento bien. Es que no da, ahora es muy largo, ¿viste? Pero no la puedo dejar en la calle porque está embarazada y yo no me la aguanto más. Así que prefiero estar acá con mi vieja, con Santino, pero en paz. Bueno, 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 llamame en un rato cuando puedas hablar así charlamos. Pará, Camila, no tenés cinco años, pará. ¿Vos viste lo loca que está esta mujer? ¿Lo alta que es? Gracias. 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 Sabía que... que había venido. Sí. Acá estoy, pero... Ay, papá, yo no puedo creer que usted haya hecho esto. ¿Qué le dijiste a la mamá? ¿Qué le dijiste? Yo no quiero que... ¿Qué le dijiste a la mamá? ¿Sabe que está enfermo? No quiero que hagan así. Yo no soy esto. Entendí. No sé si se la van a perdonar. Ya me han reprochado tantas cosas. Que le hace una mancha más al tira. ¿A quién le importo? Sí, pero esto es demasiado, papá. Yo no vine aquí para... Para que tú me des permiso, va a morir, ¿me? Yo vine aquí para... Para la hora de instrucción, ¿o no? Ahí... Ahí... Ahí en el cajón... Ahí están los papeles. Lo documento. Ahora el cajón. Ya. ¿Y esto? ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿No, señor, qué? ¿No es abogado usted? ¿Ah? ¿Por qué está todo mi nombre? ¿Qué? ¿Quién dijo que yo lo voy a aceptar? Ya. Cada... No tiene que volver a Chile. Cada hombre tiene que ser lo... Lo que le tocó. Y a ti... No te tocó ser abogaciador. No te tocó vivir con esa mujer. No te tocó ser pobre. No te tocó vivir acá. No te tocó vivir acá. No te tocó vivir acá. Joder, Diego. Mirá cómo saliste en la foto. Parecer mono burgo en miniatura, hermano. ¿Y vos qué parecés? ¿Vos qué parecés, eh? Nariz de chupa esa. Ojo, eh. Salí, salí. Tenemos que levantar la empresa. Bueno, hagamos marketing. Hagamos marketing. Sos terrible, Nelson. ¿Cómo sos, hermano? ¿Qué marketing? ¿Qué marketing? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Estúpido. No lo insulté, va. Pero mirá cómo salió en la foto. Parecen mono burgo. ¿Qué hacen con Camila en una foto ustedes? Tenemos que levantar la empresa, papacho. Tenemos que ir para arriba, ¿entendés? Y no estamos recibiendo llamados, no. No le pueden perjudicar. Es una funcionaria pública, Camila. Le levantamos para arriba, papá. Además, Camila no dejó, ¿no? ¿Eh? Camila no dejó. Está bien, peluco con eso. ¿Por qué te terminan en un burdel diciendo somos amigas de la concejal y paraquilo? No, papá, tranquila. Camila. Babyface, los tres. ¿Vos lo dejás usar esa foto? Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? Bueno, hay que ayudar a las pymes. Está bien. No es pymes. Somos una pedahuaca la empresa. Es un animalito de pedahuaca. Pymes, una empresa que todavía no creció, que es chiquita. Bueno, ¿crees que te rompan la boca? No te rompo la boca porque tiene pelea con el alijo. Si no, ¿sabes qué? ¿Qué me va a romper la boca? Yo estoy metido en la pelea y este me quiere pelear. Tenés cuidado que está bien preparado el chileno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y bueno, a lo mejor me hubiera dorrado, ¿no? Vamos a ver si me hubiera parado algo. ¿Por qué no se...? Salimos, salimos lindos, ¿no? Babyface, los tres. Vamos. ¡Está a romper la boca en el culo! ¡Che, che, che! ¡Ay, no le agarres así el pelo! Todo el tiempo sacudir. Por eso tiene el cabello así. Tiene el cabello así porque lo sacuden todo el tiempo. ¿Qué haces? Bien, ¿vos? Bien. ¿Todo bien? Y bien, estoy un poco más tranquilo. Estás linda. Gracias. Por lo menos lo peor ya pasó, ¿no? Sí. ¿Ya? Estamos acá con mi mamá, con Santino, con el oso, con el Rafa. Dormimos que parecemos un triple de jamón y queso. Igual no hace falta tampoco que duerman así uno arriba del otro porque, digo, como que ya se pueden buscar otras opciones. Sí, no, no. Ahora cuando peleo, cuando peleo... ¿Qué pasó? No, que... Que... Que hablé con Brenda, eso. Que hablé con Brenda y que llame. Ella me dice que está todo bien. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que vengan a vivir a mi casa. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Lamento mucho lo que pasó. Es una mierda, Diego. Es una mierda, Diego. Es una mierda. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Es una mierda. La verdad que sí. ¿Qué querés que te diga? Nunca se está preparado para esto. No, no... No hay manera de estarlo. Escuchame, hermano. Dado como se están dando las cosas, me parece que... No sé si es bueno que vos pelees hoy. Si vos necesitás que yo la cancelo, yo muevo. Todo. Para cancelar la pelea, ¿entendés? Porque no, no, no... No sé si podés pelear. No sé si está bueno que pelees. No sé si vos te sentís en condiciones de pelear. ¿Entendés? Digo, no, no... Si vos necesitás que yo la cancelo, eso te estoy diciendo. Yo la cancelo. Yo la cancelo. Yo la pago en todo el mundo y la cancelo. No, yo quiero pelear. Yo quiero pelear. Me parece... La verdad me parece muy bien, Alejo. Porque estos momentos son donde uno puede elegir... qué hacer con su vida. O hace lo que todo el mundo quiere que haga. O hace lo que uno quiere hacer. Entonces, lo que vos querés hacer es pelear. Sí, vamos a pelear. Vamos a pelear. Pero vamos a pelear con todo. Te vas a ganar lo que todo el mundo tiene, ¿no? Vas a dejar de ser el sparring. La sombra de Ringo. Para ser el campeón. Porque es lo que vos te merecés, Alejo. Es para lo que vos venís trabajando. Es para lo que venimos trabajando. Es lo que vos tenés que lograr. Entonces, hoy a la noche vas a ganar esa pelea. ¿Me escuchaste? Hoy a la noche vas a ganar esa pelea. Porque yo lo sé. Sí, señor. Vas a destrozarlo arriba del ring. Y vas a ganar lo que es tuyo. ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a arrancar la cabeza. ¿Le voy a arrancar la cabeza? Lo vas a poner en su lugar. Vas a demostrarle a todo el mundo que quién es el campeón acá. Alejo es el campeón. ¿Quién es el número uno acá? Alejo es el número uno. Esta es tu bisagra en tu vida. ¿Sabés? Este es el momento donde vos sos el rey. Donde vos decidís qué hacer con tu vida. ¿Y qué haces con tu vida? Sos el campeón. ¿Me escuchaste? Sos el campeón. Entonces, hoy. Hoy. Cambia la historia. Despreocupate de todo. Yo me encargo de acá. Me encargo del oso. Porque vamos a ir por el oso. Porque vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que vos seas campeón. ¿Estás? Anda. Entrena. Preocupate de la pelea. Concentrate. Te quiero como una máquina. Te quiero como una máquina. Te quiero concentrado. Concentrado. Metido. Metido. Es lo único que te pido. Hoy ganás esa pelea. Y lo haces por vos. ¿En serio me decís? No, te estoy jodiendo. Sí, te estoy hablando en serio. ¿Cómo no te voy a estar hablando en serio? ¿Y? Y que está buenísimo. Es un notición. Está muy bien. Está... Está muy bien. Sí, me alegra. Me alegra. Me alegra un montón. No, no parece que te alegraron un montón. No, bueno. Lo que pasa es que me alegra, pero ¿sabés qué? No puedo dejar de pensar en tu hermana. Que vos me decís que hablaste con tu hermana, pero tu hermana está tan chapa que a lo mejor... No, no, pero yo ya aclaré todo. Ya le dije de Jesús a de Santino. Le aclaré toda la situación. Hablamos un poco. Ah, bueno, bien. Entonces, sí, es un notición. Me alegra muchísimo. Mucho. Esto es mucho. Ah. Mucho. ¿Eh? Ah, bueno. ¿Querés que te diga la verdad lo que me pasa? Sí, quédale. Que me siento raro. Me siento como el chongo que invita a la minita a vivir a la casa. ¿No? Y debería ser al revés, me parece. ¿Cómo me estás jodiendo? No, de verdad. Es una sensación igual, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Qué re machista que piensas así? No, tampoco es re machista. Es una forma de pensar. O sea, a mí me gustaría a mí invitarte a mi casa que venga vos, ¿no? Bueno, pero se da así, la cosa es así. Está bien, pero tampoco es re machista. No, bueno, si yo le digo a Rafael, ¿sabes cómo viene en un segundo? Sí, arranca en dos minutos porque se puede poner una blusa, los tacones, se clava un tangón y salió con vos. Sí, que ya sabía que iba a ser más. Ay, Dios. ¿Qué forma de pensar que tenés que te odio, que siempre sos así? Tendría que ponerte un poco más contenta. Estoy contenta. No, no estás contento. Bueno, no he discutado más. Estoy contento, te amo y te agradezco. ¿Te puedo dar un besito? Bueno, dale. ¿Te puedo dar un besito? Dale. ¿Eh? Dale. Dale. No. Hola, Vero, ¿qué haces? Ya me doyó. Bien, bien. ¿Cómo andás? Bien, bien, re bien. Mejor que nunca, mejor que nunca. Sí, mejor que nunca. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te enojaste? Nada. Mejor que nunca. Yo estoy mentalizado en la pelea, focalizado en la pelea. Sí, y en la mudanza. Y en la mudanza. Ah, bueno, yo fui a buscar mi traje, lo voy a dejar ahí. ¿Ah, ya tenés el traje? Sí, sí. Bueno, faltan unos días para el jura, pero viste que me gusta tenerlo. No, esta es una genia. Ya sabe dónde está todo en el cuartel, es re bocha la mina. Dale, gracias. ¿A dónde se mudan? No, no, yo, porque me peleé con Gloria, ya no daba para más y me vine acá con el osito. Y después a mi casa. ¿En serio? Sí, con Santino, con Jesús, a todo. ¿En serio? Ah, bueno, se van a re divertir. Ojalá, ojalá. Bueno, me voy a dejar el traje y después luego voy a ver al oso que ya está en el gimnasio. Dale, dale. Andá, 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 que se pone re pesado los días de la pelea, se pone re pesado. Como que la mirada cae, a mí no me miraba, me pareció. ¿Quién? Ella, como que son muy amigos, me pareció. ¿Vero? No, hola. Pero, pero, es una copada, nada que ver. Qué buena onda. Le damos una cosa. Yo, si no querés, no te hago comentarios machistas y te jodo con Rafael, pero tampoco me hagas celo en un lugar donde no existe. Yo, jamás. ¿Eh? ¿Yo jamás? Sí. Mirame, yo jamás. Sí. Dale, dejá de joder, apagá la luz, yo jamás. Sí. ¿Sí? Bueno, listo, no peleemos más. Hablemos de la mudanza. ¿Cuándo? Después de la pelea. ¿Después de la pelea nos mudamos? Dale, sí. ¿Sí, te parece? Listo, yo me ocupo de todo. Yo me ocupo de todo, tengo el auto, me ocupo de todo. Vos te ocupás de la pelea, así te despreocupás. Sí, de Santino me ocupo, de Santino. Sí. Que me preocupa un poco el tema de Santino. No, porque si me dijiste que estaba todo bien, que estaba... No, no, sí, sí, es verdad. Estamos hablando y está todo mejor que nunca. Olvídate, está todo bien. Ni lo que voy a la casa de Camila. ¿Podés parar de saltar ahí que le vas a romper eso al oso? Vení acá, vení acá. Por favor, ten cuidado con ese niño que se va a romper la cabeza, hombre. Es imposible, mamá. Y no, no me jodas. Decía, ayúdame. Oye, hablame bien, eh, que todavía que te estoy ayudando. Sí, disculpa, mamá, disculpa. Si querés ayudar, ayúdame a ir a mi casa. Mira, este, ¿ves? Mira cómo hablas. ¿Qué te pasa? Vos ya te lo dije 40 veces. Soy tu padre, me tenés que entender porque soy una persona grande y responsable. Así que hacé lo que yo te digo, el punto. Que es terco como una mula, ¿qué quieres? Yo soy terco, pero vos sos una abetida, Jesús. ¡Hala, qué bonito, eh! ¿Cómo lo hablas a ser tu abuela? ¿Y esta dónde vas acá? Está bien, está bien, porque el niño no tiene la culpa. La madre le enseña y él repite como loros, claro. Bueno, está bien. Anda a buscar tu cosa que no va a... ¡No! Anda, mira. ¡Ay, cabezón! ¡Dejáte de joder! ¡Abrí esa puerta y vení para acá! ¡No puedo caer con que yo! Esto, yo, a mí se me fue de las manos. ¿Qué hago? Lo ato... A mí no me pregunte, porque cada vez que abro yo la boca me haces callar. Así que... Bueno, pero tampoco para que te enojes tanto. Dame una mano, ¿qué hago? Lo ato... No lo puedo. ¿Eh? ¿Ya está? Vamos a... Sí, ya está, ya está. Está todo re bien, súper tranquilo. El nene te adora, ¿eh? Me estaba diciendo que te adora mal. Lo que pasa es que está un poquito caprichoso, nada más que eso. Deja ya de hablar, hombre. Junta tus cosas, que está Camila aquí. Venga. Que lo vais a pasar muy bien los tres juntos en casa de Camila. No, los cuatro. Vamos, cuatro. Que no. Que no, que yo sé muy bien cuando está uno de mano. Que no. ¿Qué de mano? ¿Está de mano? ¿Cómo? No, hija, no. Mira, no, no, no me discutáis. Yo sé muy bien cuando una vieja molesta. Además, yo tengo amigas, hija. Yo me apaño. Susa, no molesta. Por favor, vamos a la casa. Lo mejor que podemos hacer. ¿No estamos los cuatro, los cinco juntos y como tenemos que estar? Sí, hijo, sí. Borrego, tenés un minuto para salir de ahí porque entro. ¿Estuve bien? ¿Se caga todo? Eso estoy. No, no, no. Qué psicólogo ni psicólogo. A mí es que me jodé con el psicólogo. Vos si no tenés un propósito en la vida, es imposible, hermano. Vos, por ejemplo, tenías un propósito. Vos querías ser voceador y querías que Gloria te saque la plata. Está, lo conseguiste. Pero si no tenés un propósito, aunque sea una garompa, algo tenés que tener propósito, ¿entendés? No, y después otra cosa, hermano. Ahora estoy al pedo, ¿viste? Estoy de gusto y estoy haciendo cualquier cosa, turco. ¿Sabés qué dices, bro? Me agarré una mina, una vieja de 75 años y estuve con ella. Dicen que me parezca de 75, pero parece como de 80. Y sí, bueno, algunos se deprimen y agarran la droga y yo agarré el sexo, hermano. ¿Qué crees que haga? No, no quiero amigos, no quiero mujeres, no quiero nada, hermano. No quiero nada. ¿Y de qué crees más, amigo? ¿De Guachín? ¿De Del Oso? ¿De Pepe? ¿De Amacio? Sí, acá lo estoy viendo al hijo de Villar, a Rafael también. ¿Qué? ¿Que le hago una joda? ¿Una joda de cosí, cará? Dale. Así que vos, garitero, sapo, y sos un garitero de cuarta, un pedazo de nada. Vos me denunciaste a mí. ¿A mí? ¿Quién te pensás que sos? ¿Quién habla? Sabés bien quién habla, estúpido, imbécil. Ah, Javri, me tenés que haber dado cuenta por el tono mafioso que tenés. Ah, mirá vos, encima te haces el vivo. Si es que sos más imbécil de lo que yo pensaba. Porque ya estoy seguro de lo que digo. Explícame, ¿para qué te metés en esto vos? No sé, capaz porque me pegaste un tiro y me dejaste tirado. ¿Qué grabado? Es macana, che, sabés que te van a agarrar en cualquier momento, pedazo de lacra. ¿Te gusta Camila? No, es eso. Y pensás que si me encarcelás, tenés alguna chance. ¿Sabés lo que sos vos? Sos un perrito faldero que corre atrás de una mujer. Que te usa de secretario, nada más. ¿Qué necesitas, Javri? Porque si me llamás para insultarme, te digo que estás perdiendo el tiempo. Te llamo para ponerte en tu lugar. ¿Sí? Para que vos sepas a qué atenerte de ahora en adelante. ¿Ah, sí? ¿Y qué es eso? Vos no tenés idea con quién te metiste. Yo te diría que ahora estés muy atento. Muy atento. Cuando camines, fijate, mirá para los costados porque tenés las horas contadas. Rafa. No me digas. Yo no quisiera que te pase una desgracia. Rafa, vos sos un tipo joven, con todo el futuro por delante. Y te mirá si porque te roban la billetera o el celular, terminás en una zanja. Sería una pena. Cuando quieras. Te espero. Tenés cuidado, Villar. En serio. No te tenés que meter con la gente en cosas que no te importan. ¿Ah, sí? ¿Vos me vas a enseñar? Exacto. Yo te voy a enseñar. Y ahora mismo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Villarcita? ¿Qué haces un amigo tuyo o no? ¿Qué haces? ¿Qué haces arriba, Ludo? Carajo, Juanjo, el primero que habla es pego contigo, ¿eh? Pará, 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 pará. Metelo, metelo. Hola, sí, ¿qué crees? ¿Y? Estoy hace cinco minutos esperando. ¿Lo tienen o no? Lo tenemos, pero saltó otro tipo a defenderlo y me lo traje también. ¿Y quién es el otro? Ese amigo del turco, el que anda siempre con él para todos lados. ¿Carrizo? Ese. ¿Pero ustedes están locos? No, ¿qué hago? ¿Lo suelto? No, 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 no. Si ya vio todo, tráigame los dos para acá. ¡Qué vaso de imbéciles! Miserables somos, no sabemos cómo... Mmm, Drea, gira tu vida. ¡Viví tranquilo como tu gato! Sabrositos, tu mascota sabe. Este verano en Fravega, disfrutá lo último en tecnología. Notebook Samsung con pantalla LED de 15.6 pulgadas, llévala a solo 3.799 pesos o en 12 cuotas fijas con crédito Fravega. Fravega, primeros, siempre. Se siente sola y está acompañada. Mi amor, es el cuarto mensaje que te dejo. Ya sé que estás enojado y... Te entiendo, pero hablemos, por favor, yo te amo y... Quiero hablar con vos, dale. Llámame. Mirá, mirá, qué gran. Mirá qué alto que son los techos, ¿viste? ¿Te gusta la casa? Viste, a mí también. Oye, cállate la boca, niño, que es mejor que el club. No, no, oso, oso, no cortes. Mirá, escúchame una cosa. Hoy me separé de mi mujer y murió mi papá. Todo esto en el mismo día, ¿sí? O sea, las cosas no me están saliendo bien. O sea, no tengo, no tengo mucho ánimo. Ahora, lo único que tengo por delante es un título de campeón. Pero para eso te necesito a vos y vos me vas a ayudar, ¿entendiste? ¿Eso te pasó? Realmente lo siento mucho, de verdad. No quiero tu lástima. No, no, no es lástima, olvídate. Lo que pasa es que a tu rincón no voy. Vas a estar. ¿No me creés? Ok, espérame un segundo que te van a hablar. Osito. Te vendo yo. Yo sé cómo se hace, vendé al campeón. Pero ¿dónde está el oso? Dios, está el oso. Ya va a llegar, no te preocupes. ¿Por qué no lo vas a buscar, guachín? Bueno. Andá a buscarlo, andá. ¿Qué haces? Tengo secuestrado a tu hijo Rafael. ¿Eh? ¿Te explico lo que va a pasar? Ahora vos vas a llamar y cuando veas que no responde vas a empezar a creerme. Hacé celos, dale. ¿Sí? Te quedás tranquilo. Pero no me puedo quedar tranquilo. Vos pensás que en un solo día me peleé con Gloria, con Santino, con mi vieja, con guachín. Me peleé con todo el mundo. Ringo, vos tenés experiencia, vos sabés. Si llevás los problemas al ring, perdés la pelea. Así que empezás a relajarte con vos. ¡Ay! ¡Qué grande que sos! Pedazo de lacra. ¿Dónde lo tenés? Está bien cuidado, oso. Está bien cuidado. No, no. Tiene agua, comida, televisión por cable. Va a poder verlo en la pelea. Va a poder ver a su padre en el rincón del restador al típulo. ¿Dónde está mi hijo? Bienvenido, Villar. Bienvenido, me alegro a que hayas cambiado de opinión. ¿En qué quedamos, Ringo? Dale, tranquilo. Ya está viniendo, oso. Pero vos me entendés a mí, ver lo que te digo. Es re importante. Tengo que planificar la pelea, hacer el ritual. Un montón de giladas que para nosotros son muy importantes. Oca, oca, ya llega. Ringo. ¿Qué pasó? Ya lo encontré, lo suciente. Vení, lo tenés que ver. Pero, ¿dónde está? Vamos, vamos, vamos. Escucha. Vamos al Delta Boxing Club, ¿eh? Aplicame qué haces acá, oso. Ay, vamos, vamos, osito. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué me acabamos? Oso. Vamos al Delta Boxing Club. Vamos, campeón. ¿Qué vas a aplicar, osito? Con ustedes... Alejo Correga Lula. Con nosotros, señoras, señores, defiende una vez más su título Juan José Ringo Di Genaro. ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿No estás solo? Compilé la boca. Estoy yo, ¿me ves? Estoy yo, ¿me ves? Estoy acá. Yo también estoy acá. Estás guachina, estoy yo. ¿Qué pasa? Yo entiendo que el oso te dé bronca. Entiendo que no entendés nada, que estás con bronca, que tenés ganas de llorar, que te sentís con una impotencia terrible. ¿Pero qué? ¿Vas a perder? No, subí, peleá, ganá y después arreglás las cosas con el oso. ¡Mira ahí, Ringo! ¡Mira ahí!